¿Qué pasa chavales? Como veis, por fin, por fin Han confirmado a Obito y Enchuriki En un scan, joder, ya era hora Cabrones de Namco Bandai o CyberConnect2 No lo sé Joder, habéis tardado, tío En confirmar lo importante, lo chungo, lo turbio Eh, hostia puta, se ve guay, se ve guay Y por lo que se ve, obviamente va a ser una pelea de jefe Así que, joder Que ganas de viar el juego, nada más chavales Va a ser un vídeo cortito, obviamente, para explicaros aquí el Obito y Enchuriki Uff, ya era hora de que lo confirmasen Joder Nada más chavales, en verdad es Un scan más, no sé qué más decir En el que confirman a Obito y Enchuriki Como veis, se ven unas imágenes In-game, por lo visto Sí, obviamente si tienen la barra de vida serán in-game Que Pinta bien, pinta bien Pinta bien, su puta madre En fin, que nada más, solo falta que me confirmen Que han hecho de una puñetera vez Que han hecho con el puñetero stun Pero, pero con puntos y comas, tío Con pelos y señales Con todo, que coño habéis hecho con el Con el stun Nada más chavales Ojo, ojo, ojo se viene Con el